Vamos a hablar ahora de un clostridium que produce una enfermedad a causa de la terapia antibiótica. Clostridium difícil es causante de la colitis pseudomembranosa, forma parte de la flora normal del intestino de 1 al 5% de la población y es capaz de producir su toxina en base a dos subunidades A y B que son responsables del cuadro clínico. Estas toxinas tienen actividad citotóxica e irritan la mucosa del colon, dando como consecuencia una diarrea mucosanguinolenta. Tenemos una imagen donde se pueden ver a los vacilos granpositivos. El factor predisponente para esta enfermedad es la administración de antibióticos. Los bacterios del tipo de la ampicilina y la clindamicina suelen producir una disbacteriosis, es decir, un desbalance en la flora bacteriana a nivel del intestino. Como clostridium difícil está presente hasta en el 5% de individuos, es resistente a estos antibióticos, empieza a proliferar. Y entonces, cuando su población es importante, la toxina, que es irritante de la mucosa intestinal, empieza a producir la inflamación a nivel del colon. Esa es la colitis pseudomembranosa y se caracteriza por la formación de un exudado inflamatorio muy adherente a la mucosa, formando una especie de pseudomembrana que se puede ver en dos. El cuadro clínico varía desde cuadros muy leves, asintomáticos en la formación de pseudomembrana, y cuadros de colitis fulminante con inflamación transmural de todas las capas del intestino y hasta mionecrosis. El paciente presenta diarrea debilitante, dolor y distensión abdominal, fiebre, náuseas y deshidratación. Macroscópicamente, con una endoscopía, se puede observar numerosas placas focales y confluentes blanquecino-amarillentas en la mucosa intestinal. Una otra imagen que nos está mostrando las placas típicas de la colitis pseudomembranosa. En un corte histológico se puede ver la pérdida de la estructura normal del epitelio de la mucosa intestinal con gran proliferación de leucocitos. A mayor acercamiento podemos ver precisamente estas placas que no son más que acúmulos de infiltrado leucocitario. Para el diagnóstico, es importante tener en cuenta los antecedentes de la administración del antibiótico, sobre todo antibióticos de amplio espectro. Se puede realizar el cultivo de la muestra de heces fecales en un medio selectivo CCFA que contiene cicloserina y cefoxitina como antibióticos y la fructosa y la yema del huevo para enriquecer el medio. Y lo más importante es la detección de las toxinas A y B por ELISA o aglutinación por látex. En el tratamiento, hay que considerar la suspensión del antibiótico y generalmente suele ser suficiente. En algunos casos, se debe administrar otro antibiótico al que el germen no sea resistente, como por ejemplo la vancomicina o el metronidazol. El aislamiento de la enferma es importante para que clostridium difficile no llegue a formar parte de la flora de otros pacientes y luego algún día empezar a presentar la enfermedad en las mismas circunstancias. La prevención de la enfermedad consiste en evitar la administración de antibióticos de amplio espectro y en forma indiscriminada. Gracias por su atención.